Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Quién va sola Pa' la Chanca ERA, pa' la Chancay ERA, pa' la Chancay ERA, pa' la Chancay ERA, pa' la Chancay ERA Y la harina de Panca ERA, où être ? Ah, ah, ya tú sabes Ah, ah, bendecido Ah, bendecido Que lo, que lo que dice y pala come Gracias por ver el video